La Gobernación de Central cierra un año sin deudas, según el mismo titular de la institución, Hugo Javier González, y ya habla de las proyecciones para el año 2020 y sus prioridades. El mayor desafío y que prácticamente ya está, el 50% del presupuesto va para alimento escolar, lo que se llama el programa de vaso de leche, almuerzo y merienda, y así como estamos cerrando el año sin deuda, era un sueño. Ahora estamos hablando de esta administración, no se le debe nada a los productores, y eso va a hacer que desde el primer día de clase, el año que viene, por primera vez los chicos tengan el alimento escolar en tiempo y forma. Eso es uno de los tres. Después, en enero empieza una serie de obras que estuvimos en proceso de licitación, adjudicación, trabajo coordinado ante todo el año, y ahora en enero empiezan cientos de metros de empedrado por todo el departamento, caminos vecinales, plazas, parques, pozos artesianos, uno va a creer que a 20 kilómetros de Asunción hay gente que ni siquiera tiene agua. Entonces, nuestro trabajo fue bien planificado, el primer año de ordenamiento administrativo, para el segundo año salir con todo. Asimismo, habló acerca de la metodología de trabajo, y en ese contexto, de la conformación de un foro de municipios donde articulan con los gobiernos locales. Armamos lo que es el foro de intendentes de Central, para trabajar en causas comunes, por ejemplo, la erradicación del dengue, los problemas limítrofes entre los propios municipios, la limpieza, los cauces hídricos, si tenemos en cuenta, 17 de los 19 municipios de Central están comprometidos con la contaminación del lago de Ipacaray. Pertenecemos a la cuenca del lago, estos 17 de los 19 municipios de Central están comprometidos desde Naitalia, Guarambaré, J. Augusto Saldívar, Niablarca, Piatá, San Lorenzo, el Yucirí del Luque, el Arroyo San Lorenzo, que viene del tallazo Ape, todos convergen en el lago de Ipacaray, y hay un trabajo coordinado también ahora con el MADES, para tratar de cuidar nuestros cauces hídricos. Este mismo equipo de limpieza ya lo hicimos en los cauces hídricos de la cuenca del lago, y llegamos a sacar del arroyo San Lorenzo 5 toneladas por día de basura. El presupuesto para la gobernación es de 154 mil millones de guaraníes anuales, que sufrió un recorte de 7 mil millones y que, según explicó el gobernador, están solicitando vía Consejo de Gobernadores, por lo menos manténgan lo ya previsto para cumplir con los compromisos asumidos.